pues comenzamos vamos abriendo nuestro id o editor de código lo que ustedes tengan y vamos a crearnos un nuevo proyecto igual este para ese que tenemos el de las imágenes de mario bros y eso aún lo vamos a terminar a este le vamos a poner como nombre navegación salió así bien ahí va navegación un proyecto de declarar normal en el caso ustedes como están visual studio code pues éste nada más le ponen ahí el nombre y le dan en crear si un nuevo proyecto en este proyecto vamos a trabajar unas cosillas ahí de navegación entonces por eso le vamos a colocar ese nombre voy a aumentar aquí el tamaño del del código y me indican en cuanto ya lo tengan va ya tienen su proyecto cargado bueno entonces aquí jóvenes vamos a eliminar todo este código el del main.dart recuerden que vamos a empezar a ir con nuestro propio código y vamos a crearnos aquí o más bien vamos a comenzar importando el mar la librería del material sale estamos en el archivo este main.dart una vez que importamos la librería vamos a colocar el el método el point main y vamos a ejecutar una aplicación que aquí le vamos a llamar my app todavía y vamos a colocar aquí el punto y coma en este caso recuerden que cuando no tenemos la clase o más bien todavía no no nos hemos encargado de crearla por aquí nos va a marcar un error entonces simplemente vamos a poner el puntero encima y aquí en la ayuda nos indica que va a crear una clase llamada my app entonces si la crea pues adelante o más bien si les muestra ese mensaje y si no la creamos de forma manual entonces yo creo que para ir repasando hay cosillas de código vamos a crearla de forma manual vamos a crearnos aquí la clase my app y esta va a extender de sterles y después recuerden vamos a ejecutar la construcción de ese widget vamos a quitar esto de aquí y vamos a retornar con material app ponte coma y aquí ya podemos traer el título de esta aplicación aquí si verifican nos está marcando una advertencia esto es porque como este contenido no va a estar cambiando muy seguido tenemos que pasarlo a de forma digamos a una forma constante entonces ponemos const y así es como ya nos quita ese error después vamos a buscar aquí el home vamos a poner por el momento un center y en este center nos vamos a colocar aquí un child y un texto para indicar que estamos en la aplicación entonces aquí vamos a colocar este app de navegación o sea navegación entre las interfaces y todo ello bien hasta ahí alguna duda no si todo bien ok vamos a pausar por aquí bien una vez que ya tenemos ese código jóvenes entonces vamos a proceder a lanzar el emulador para ver que es lo que nos estamos traiendo por aquí pueden utilizar el navegador web o el que ustedes gusten creo que aquí mis emuladores están fallando bien lanzamos ahí el código y voy a esconder aquí este código para tener más espacio bien mientras carga aquí el emulador vamos a crearnos una nueva carpeta ¿sale? aquí dentro de la carpeta lead que es en la que estamos trabajando en este momento vean que tenemos en la clase main.dart vamos a darle clic derecho a la carpeta lead y nos vamos a crear una carpeta llamada src ¿sale? miren aquí ya ya la coloqué ya la coloqué y dentro de src vamos a generarnos otra carpeta que se llame páginas ¿sí? lo pueden poner en español o en inglés como ustedes gusten entonces ya tengo aquí mi carpeta de páginas y luego nos vamos a crear otra que se llame widgets entonces está la estructura tenemos la carpeta lib dentro de lib está en la clase main.dart y en el mismo nivel está una carpeta llamada src que es la del código aquí vamos a tener las páginas y aquí los widgets ¿sale? ¿hasta ahí alguna duda jóvenes? ¿no? ok ahora dentro de páginas vamos a generarnos un nuevo archivo y a ese archivo le vamos a colocar el nombre de página 1 con guión bajo punto dart ahorita aparece aquí vean página 1 punto dart sin tildes y vamos a generarnos la segunda entonces vamos a crearnos aquí otra que se llame página guión bajo 2 punto dart estas están aquí dentro de la carpeta de páginas ¿sale? ¿hasta ahí alguna duda? ¿no? ok incluso no sé para que todo aparezca ahí en inglés como lo otro podemos renombrarla para que quede como page ¿sale? y este también ¿sale? bien pues ya tenemos ahí nuestras dos nuestras dos clases en este momento vamos a abrir la que se llama page 1 aquí ya tenemos el código bueno mientras tanto también vamos a verificar el emulador ok para esta clase estoy aquí en page y un bajo 1 vamos a importar la librería material ¿sale? ahí ya ya está importada si se alcanza a ver desde ahí atrás ok ahora esta clase se llama página 1 entonces la vamos a escribir aquí la vamos a declarar sin espacios ¿vale? class page 1 page 1 extends stayless widget ¿sale? recuerden que cuando aparece ese error es porque nos está faltando el oblerite y ya nos crea también la construcción del widget entonces prácticamente ya nos nos genera toda la estructura ¿sale? bueno no veo mi emulador voy a tener que checar otro bien y aquí pues marca esto porque todavía nos falta poner algo más aquí vamos a retornar un scaffold que es la estructura de la aplicación y esta ya tiene un app bar entonces en el app bar vamos a colocar aquí este página 1 ¿sale? recuerden aquí también lo está subrayando es porque esto no va a cambiar entonces agregamos el const y listo ¿sale? esto es lo que llevamos apenas de la página 1 ¿va? y voy a elegir otro otro este emulador esperemos que en ese ya funcione ¿alguna duda hasta ahí Juanis? ¿no? bien aquí tenemos el texto en rojo ya parece bueno realmente no debería estar así ahorita vamos a ir lo solucionando ok vamos a colocar aquí el body en el body vamos a poner un center y dentro del center vamos a poner ahorita en este momento un botón entonces para el botón vamos a utilizar esta clase que se llama elever botón y aquí necesita una función entonces para la función vamos a denotarla así con paréntesis y punto y coma y este también tiene un child que aquí vamos a colocarle un texto para que nosotros le pongamos este texto al botón puede ser cualquier texto aquí voy a poner este ir a página 2 ya ven que tenemos una página 2 y quedaría así y aquí vamos a colocar la palabra reservada const para indicar que ese texto no va a cambiar o sea el del botón ¿vale? entonces ya tenemos el título tenemos el botón pero si verifican aquí sigue apareciendo app de navegación eso sucede jóvenes porque aquí en el main.dart tenemos el home y tenemos un center pero le falta un scaffold entonces vamos a borrar esto o sea nos regresamos al main.dart ya andan por ahí ¿sí? vamos a ir aquí al home y le vamos a quitar esto ¿sale? y aquí vamos a traer la página 1 que se llama page 1 ¿sale? abrimos y cerramos paréntesis y en la parte superior aquí vamos a verificar que que si estemos trayendo esa esa página a ver vamos a importarla otra vez ¿sale? que sería page 1 ¿sale? bueno aquí me dice que como esto va a cambiar que le quite el const de aquí arriba entonces vamos a quitarlo y así ya solucionamos ese error de cuando estábamos importando el page ¿sale? entonces recuerden si les marca un error quitamos aquí el const de hecho cuando ponemos el puntero aquí arriba ahí nos dice que este que deberíamos quitárselo y ahora aquí en nuestra pantalla ya estamos viendo el botón que bueno que pusimos en la página 1 ¿sale? que es ese ¿hasta ahí alguna duda chicos? ¿no? ok si gustan dejamos esto por aquí un momento en lo que lo van revisando vean también que tenemos una clase llamada page2 y un bajo dart entonces en esta vamos a hacer lo mismo voy a esconder por aquí esto para que tengamos más espacio importamos la librería de material dart y después vamos a crearnos la clase page2 que extiende de stereless widgets ¿vale? le damos un click acá miren bueno ponemos el puntero encima creamos hacer lo que está faltando ya nos genera todo prácticamente retornamos el scaffold punto y coma en el scaffold lleva punto y coma allí y otra vez vamos con el appbar el appbar tiene un título el título tiene un widget text le vamos a poner aquí página 2 como el texto es constante entonces agregamos la palabra reservada const y después vamos con el el body y aquí vamos a poner un center y dentro del center ponemos como hijo de ese center un botón y recuerden que el botón tiene dos elementos obligatorios la función adelante y también el en ese caso el hijo de ese botón que por lo regular es un texto sale entonces aquí en el texto sería como regresar sale y así lo vamos a dejar ahí aquí vamos a agregar la palabra reservada const y eso es lo que tenemos hasta ahí aquí aquí ya tenemos la segunda clase la segunda clase todavía no la renderizamos y la vamos a renderizar pero cuando demos un tab al botón y vayamos a la página 2 entonces aquí chicos miren nos pasamos al page 1 dart que es la clase que tenemos por aquí y vamos a ver y vamos a ver aquí la función del on preset ya andan por allí ¿sí? ok ahí vamos a utilizar un enlace para la la ruta entonces vamos a utilizar una clase que se llama navigator punto y aquí vamos a encontrar una función perdón un método que nos sirve para indicar la ruta a la cual vamos a ir y vean que tiene build context aquí este que se llama push y para regresar vamos a utilizar pop entonces push para ir hacia otra ruta y pop para regresar entonces push van a ver que ya tenemos ahí el context y entonces esto lo vamos a separar para que se vaya organizando ¿vale? estamos aquí dentro del botoncito y vamos a poner aquí el material page route ahí van a ver que ya este me marca el contexto en el build door y aquí le vamos a indicar a qué página vamos a ir o a qué clase ¿vale? entonces ¿a qué clase quiero ir? pues quiero ir a la página 2 ahorita estoy en la 1 entonces voy a la número 2 ¿vale? context page bueno ahí falta el punto y coma por aquí y todavía falta este importar esta página porque no la tenemos ahí van a ver que cuando ponen el puntero encima ya les marca ahí que este se importe la librería o la podemos importar de forma manual ahí como ustedes quieran hacerlo estamos en el bueno vamos hacia leer src que de hecho ya estamos ahí entonces es page 2 dart ¿vale? y así quitamos el error que tenemos ahí ¿ya? bueno ahorita revisamos el código vamos a ver que esto funcione aquí tenemos el enlace le damos a ir a página 2 ya estamos en la página 2 y vean que también ya nos agrega el enlace o el botón en la parte superior regresamos a la 1 ¿vale? vamos a la página 2 regresamos a la 1 2 1 ¿vale? entonces ya tenemos ese primer paso ahí dentro de nuestra aplicación ya podemos ir a la anterior pero no podemos regresar todavía ¿vale? entonces chicos ahorita voy a hacer esto lo que falta por aquí y ahorita vamos a dejarlo por aquí unos minutos para que lo vean aquí dentro del on preset ya estoy en el page 2 punto dart dentro del botoncito vamos a utilizar el material patient route a ver perdón es el navigator navigator punto pop ¿vale? y utilizamos el context o sea para regresar nada más es eso navigator dot pop context entonces vamos a la página 2 y regresamos y ya está ya regresa ¿vale? pausamos el video para revisar el código entonces ahí continuamos ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita jóvenes? pues vean que aquí tenemos solamente las páginas 1 y 2 y también tenemos el main.dart que es este entonces nos vamos a crear aquí en la carpeta de páginas un nuevo archivo que se llame home y en bajo page punto dart a ver miren ahí está home page así así como lo tenemos aquí incluso le pueden poner otro nombre pero que sea todo en minúsculas ¿vale? para que lo vayamos organizando ¿ya lo tienen? ok vamos a darle doble clic vamos a importar la librería la de material después después nos creamos la clase class home page recuerden que ya en la declaración de la clase es sin espacios y esta sería de tipo starless widget vamos a poner el puntero encima del home page y agregamos el código que falta y luego aquí dentro de la construcción del del widget vamos a agregar el return scaffold para que le dé forma a esta aplicación ¿vale? y aquí nos falta todavía el constructor si ven aquí en home page no es un error grave pero si nos está pidiendo ahí que agreguemos este el constructor entonces vamos a darle ahí un clic y si no pues escribimos esta línea de código no, no es mucha y listo y ya tenemos ahí nuestra estructura ¿va? ahora aquí en el scaffold pues tenemos el app bar vamos a invocar ese app bar o más bien en este momento todavía no va a ser solamente una página así como de contenido entonces vamos a cambiarlo y vamos a poner aquí un body empezamos con un center y vamos a poner un text este es el en cual estamos en home page ¿verdad? home page o página de inicio como ustedes le quieran llamar y ponemos un const aquí antes del scaffold para que nos quite esa advertencia ok ok bien hasta ahí alguna duda no bueno nos pasamos a la clase main aquí también nos falta el este el constructor o más bien agregarla aquí a los constructores además ahí hay que agregar esa línea debajo de la declaración de la clase y aquí en lugar de page one vamos a colocar home page ¿vale? recuerden que ya ya la tenemos listo y aquí vamos a agregarle el const en ahí antes el material app para indicar que esto no va a cambiar van a ver que aquí ya aparece el texto de home page dentro de la página principal ¿vale? ¿dudas hasta ahí jóvenes? ¿todo bien? ok ok bien en el home page solamente tenemos esto ¿va? ¿sale? y aquí en el main tenemos ya la invocación de ese home page bueno vamos a empezar a darle forma a esto vamos a cambiar este center por un una lista de vista o una vista de lista mejor dicho hay algo que se llama list view ajá este vamos a empezar a utilizarlo ¿va? y para que esto funcione tenemos que construir el list view por ejemplo en el teléfono cuando guardamos un nuevo contacto lo guardamos ahora sí en la base de datos de esa aplicación pero la forma en la cual nosotros buscamos un contacto o los organiza el teléfono pues es a través de un list view ¿vale? o sea es una lista y aquí debemos construir esos elementos por si se llama item builder item builder y pues bueno vamos a empezar ahí a crearla ahí nos está pidiendo una función vean que tiene dos parámetros es el context que ya es lo que está tomando aquí de la de la línea 8 es el contexto de ese widget y después tiene un index ese index se va a ir iterando porque podemos colocar no sé una lista de números una lista de nombres lo que nosotros queramos y pues así va a estar funcionando entonces vamos a utilizar este vamos a cambiar este este index por una i o si quieren lo pueden dejar como index no pasa nada ahí ahora aquí nos marca un error porque nos están faltando todavía más cosas ahí nos dice que requiere un widget que es una función que se va a iterar y el elemento este del index pues es un entero entonces nos dice crea bueno crea un scrollable o sea que quiere decir eso que vamos a poder desplazar hacia arriba y hacia abajo el contenido y que utiliza un array lineal de widgets que son creados este o sea conforme los vayamos necesitando entonces aquí que lo que vamos a hacer vamos a retornar un container sale y en este container le vamos a dejar por aquí tiene un child vamos a poner este un texto y en este text vamos a colocar aquí este item por ejemplo vale eso todavía no es definitivo todavía vamos a modificarlo y vean que todavía nos marca error y ahí nos dice que en este caso debemos tratar removiendo const para que pueda funcionar correctamente entonces aquí en el scaffold en la línea 9 vamos a quitar ese const ya quedó y aquí nos está faltando el punto y coma en la línea 14 entonces vamos a agregarlo y en pantalla lo que vamos a ver es un montón ahí de elementos de tipo item ¿ya lo vieron? ¿sí? ya se se creó una lista y esa lista nunca bueno se supone que nunca termina porque mientras nosotros nos vayamos desplazando hacia abajo se van generando más y ahí no se ve digamos el desplazamiento porque todos tienen la digamos la misma distancia ¿sale? bien entonces aquí podemos irle dando forma el container tiene otros parámetros por ejemplo tiene un height que es la altura vamos a darle por ejemplo este 100 píxeles y ya se ven más separados no sé es mucho realmente vamos a darle este 30 ahí está más o menos 50 aproximadamente que sería como del tamaño de la lista de nuestros contactos después podemos darle un color y color pues deriva de la clase colors y no sé el color negro por ejemplo obviamente las letras ya no se ven entonces no sé podemos probar con font color no creo que ahí ahí ya no entonces vamos a cambiar este por otro color color que si se aprecie bien a lo mejor el cian bueno en este momento se ven ahí rarillos porque no están separados entonces miren vamos a separar esto cuando ustedes pongan el puntero encima de container pongan el puntero allí por favor van a ver que se habilita un foquito ya lo vieron y ahí debe haber una opción que dice wrap with widgets si lo encuentran si lo ven pero también esta otra opción que dice wrap with padding también la encuentran en el visual studio code bueno denle un clic ahí donde dice padding y entonces van a ver que todo o sea ese container lo pasa dentro de un nuevo widget llamado padding cierto si lo hizo ok ahora aquí en el en el padding tiene un parámetro obligatorio que es este miren padding const edgeinset all que quiere decir eso que va a agregar un padding en todos los elementos y entonces ya los va a empezar a separar vale aquí por ejemplo voy a cambiar ya este color porque se ve muy feito no sea un verde bueno todavía se ve ahí medio raro pero ya se ve menos lastima menos que el otro entonces aquí podemos jugar con este padding a lo mejor dejarle un tamaño más pequeño para que lo vayamos ahí este separando dudas hasta ahí jóvenes no ok bien entonces revisamos el código y ahorita vamos avanzando ahí aquí por ejemplo tenemos un un elemento que se llama index sale y aquí tenemos item entonces lo que vamos a hacer en este momento es agregar una variable la vamos a colocar acá miren abajo del item builder más bien abajo del list view aquí aquí es donde tenemos que declararla sale ya andan por ahí y aquí van a ver que hay algo que se llama item count o sea el conteo de los items que tenemos ahí y pongan el número que ustedes quieran sale yo voy a poner por ejemplo el 7 vean cuántos elementos tenemos yo creo que si cabe el 7 entonces ya ya tengo el 7 y automáticamente pone 7 entonces este index que tienen o que tenemos aquí pues realmente lo que está haciendo es recorrer la cantidad de elementos que están definidos acá ¿sale? entonces cuando por ejemplo se hace una consulta de alguna API externa se tiene que hacer digamos un filtrado de la cantidad de imágenes o de texto que van a aparecer de forma predeterminada es como por ejemplo en las consultas de base de datos si no filtramos la cantidad pues nos trae todo lo que encuentre ¿sale? entonces eso es es importante ahí ahora aquí vamos a imprimir bueno son 7 pero comienza desde el 0 aquí donde tenemos el item vamos a colocar la variable y este y esa variable va a llevar un signo de de pesos antes y la variable que se está recorriendo es index entonces vamos a poner aquí index ¿sale? y aquí van a ver que ya los elementos que aparecen en su pantalla ya están item 0 1 2 3 4 5 6 y así sucesivamente hasta terminar aquí por ejemplo no sé pongo el 23 y ya me muestra los 23 y se hace scroll label o sea ya pueden ustedes desplazarse hacia arriba o hacia abajo va bien ahorita hagan un pequeño ejercicio de ustedes en lugar de que aparezcan los números que aparezcan los nombres de todos ustedes va uno por cada tarjetita allí en el en el list view comenzamos chicos ahí tómense su tiempo ahorita vamos a revisarlo bien entonces continuamos con esto vamos a crear una lista aquí con los nombres de todos los que estamos acá a nivel de de la construcción del widget es que es para grabarlo para que no no se vayan así en 0 eso lo vas a colocar acá donde se está construyendo el widget ¿sale? entonces vamos a crearnos una lista que se llame por ejemplo grupo ¿sí? no sé ahí ustedes pónganle el nombre que gusten y aquí vamos a colocar los nombres de todos empezamos con Carelli está Mauricio uno por cada renglón ¿sale? después está José Luis Guillermo luego está Yasmín ¿es correcto? ¿sí? ¿con Y o con J? Yasmín luego está Monse Monserrat bueno vamos a incluir también a su compañera Jessica creo que es con una S y con J creo y y yo entonces aquí ya estamos todos ¿va? ahora lo que vamos a hacer es que este grupo que tenemos ahí o esa lista tenemos que invocarla en la en la sección donde vamos a digamos a imprimirlos y es aquí miren en lugar de index que también vamos a utilizar el index pero aquí vamos a meterle unas llaves esas llaves nos van a servir para que podamos este pues invocar la lista y esa lista se llama grupo ¿vale? y de esa manera ya tenemos ahí la la impresión de de sus elementos si verifican ya aparece aquí este todos todos y cada uno de nosotros y aquí tenemos el item count que en este caso pues el item count tiene que ajustarse a la longitud que tiene este grupo ¿sale? o esta lista ¿cómo checamos la longitud de un arreglo jóvenes? pues con length el método length entonces grupo punto length y ya así eliminamos el errorcito que teníamos ¿va? ¿dudas con eso jóvenes? bueno de hecho esto se queda ahí grabado para que lo puedan revisar entonces revisamos la clase estamos en el home page damos de alta la lista que realmente la llamamos grupo aquí abajo de la construcción del widget aquí pueden ustedes meter todos los elementos que quieran por ejemplo este no sé creo que había otra chica que se llamaba Jessica también ¿verdad? con con Y entonces cada elemento que ustedes vayan agregando aquí aquí van apareciendo ahora si no queremos que aparezca el item se lo quitamos y ya nada más aparecen los nombres ¿sale? ahora el item count cuando ya tenemos un digamos un arreglo entonces tenemos que calcular la longitud de ese arreglo o lista ¿sale? y después se va a recorrer ese arreglo a través de la variable index que está aquí en la construcción de los items e invocamos el nombre de esa lista o arreglo ¿sale? ¿dudas hasta ahí? ok ahora vamos al siguiente paso el siguiente paso es ir a el navegador y vamos a buscar imágenes en este caso este para que esto funcione adecuadamente ya ya lo estaba yo checando aquí en pixabay nos vamos a dar de alta ¿sale? entonces ahí hay un botón que dice iniciar sesión entonces para iniciar sesión podemos hacerlo con google o alguna otra o facebook que también viene allí y bueno vamos a iniciar sesión ¿sale? sí bueno voy a esconder esto tantito en lo que creo que ni se ve bien ya damos que llegue la confirmación y listo ok aquí ya tengo la tengo la cuenta si verifican aquí ya está mi mi avatar y nos vamos aquí a donde dice explorar o más bien aquí miren aquí vamos a empezar a buscar ¿qué voy a buscar? a lo mejor busco en México vamos a buscar ahí algunas fotos que nos agraden de México miren ahí los billetitos entonces estos billetes le damos un clic ¿sale? y bueno ya aunque aparezca esta marca de agua no pasa nada ahora aquí hay una opción que se llama copiar link de la imagen la seleccionamos y van a ver que esa tiene una nomenclatura entonces aquí en lugar de grupo vamos a llamarle imágenes o imágenes ya que lo estamos llevando en inglés y vamos a cambiar el primero ¿sale? y aquí ya no se va a llamar grupo se va a llamar imágenes y vamos a quitar todos los otros elementos porque los otros son strings y este bueno también es string pero ya lo vamos a renderizar como imagen entonces nos vamos aquí vean que en este momento pues tenemos o sea no no se va a mostrar correctamente se muestra solamente la ruta entonces aquí en el container vamos a quitar primero el color ¿sale? y en el child vamos a quitar este child y vamos a poner que que puede que puede ser en box miren aquí tenemos un box decoration que realmente tendríamos que empezar con vamos con una imagen mande la dirección exacto de la imagen porque ya este vamos a reemplazar todo lo que teníamos por la imagen ok vamos a quitar este child y a ver imagen no está vamos con el decoration aquí está box decoration ¿sale? entonces invocamos esa clase y aquí vamos a tener ya el image y aquí tenemos ya este un proveedor de imágenes es un objeto por lo que nos indica aquí ahora sí aquí dentro de la imagen vamos a traer el network image y el network image pues no es más que traer la la url que ya tenemos arriba y como lo teníamos lo teníamos con comillas después signo de pesos llaves imágenes y luego el index vamos a esperar y ahí está la primera imagen ¿ya vieron? aparece muy pequeña entonces vamos a todavía moverle por aquí debe estar por aquí en el decoration ah miren aquí está se llama fit dentro del decoration image fit punto fit fit image fit box icebox fit box fit y tenemos algo que se llama fill vamos a guardar los cambios ese creo que no no se ve muy muy bien a ver contain no cover cover sería con cover ¿ya vieron? ahora para que esto se pueda ver mejor vamos a cambiar de 50 no sé a 200 y ya tenemos la primera imagen ¿sale? ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a seguir buscando imágenes nada más voy a poner otras dos y finalizamos esto chicos para que puedan tomar su receso también ok voy voy con esta imagen ¿sale? vamos a copiar la url nos vamos aquí a a nuestra lista de imágenes y ya tengo dos entonces voy a checar y ya tengo aquí la otra ¿sale? y así cada url que ustedes vayan colocando se va a ir agregando a su lista de imágenes entonces aquí o sea para hacerlo rápido ahorita voy a copiar y pegar ahí las tenemos y así es como se va viendo ¿sale? en la siguiente sesión ahorita como ya esto queda grabado vamos a continuar con esto para irlo personalizando e ir agregando las siguientes acciones bien hasta aquí le dejamos jóvenes y nos vemos en la siguiente sesión en un video donde nos tiran la patata